¿Cómo están amigos? Hoy nos vemos este 9 de abril en Jaumejau de Tamaulipas En los 15 años de Mayela, Guadalupe A eso de las 1.30 de la tarde será la misa por ahí en la iglesia Inmaculada Concepción Posteriormente será la comida a las 3.30 Ahí en la quinta de las Adelitas Donde por ahí estará tocando la música norteña De herencia musical Y a por el bailongo Los Montañeros De Jaumejau de Tamaulipas Pues ahí nos vemos este 9 de abril Como les decía Ahora sí en los 15 años de Mayela, Guadalupe Ahora sí en Jaumejau de Tamaulipas Recuerda a los invitados llevar su cubrebocas Su gel antibacterial Dios les diga mucho Y arre porque nos alcanza